En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero, Universidad de Morelia. Al poner en marcha el proyecto para la transformación del mango en Parácuaro, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa dio inicio al Plan para la reactivación económica y de desarrollo integral de este municipio de Tierra Caliente, con énfasis en la creación de empleos para sus habitantes. Vallejo Figueroa informó que el financiamiento inicial para hacer posible esta planta es de 8.855.000 pesos de recurso federal, 7.590.000 pesos de aportación estatal y 812.000 pesos de recursos privados, que se traduce en el esfuerzo y gestión de los productores. Felicito a la Sociedad de Productores Mangueros Paracuarenses por buscar el apoyo gubernamental y poder construir esa planta agroindustrial, en la que se le dará valor agregado al fruto, lo que servirá para que Michoacán no pierda el liderazgo nacional en exportación de mango. Michoacán es líder en exportación de mango a nivel nacional con casi 70.000 toneladas enviadas, debido a su calidad e inigualable sabor. Y es el cuarto mejor productor de mango en México, con una superficie plantada de 20.450 hectáreas, de las cuales 18.600 están en producción. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.